Un saludo muy cariñoso queridos amigos, soy Carlos Manero Cano, Director General de Fundación Međugorje 2000, compartiendo con ustedes este mensaje fuerte que da la Santísima Ergen María Perellina de Amor en Međugorje el 25 de abril de 2024, María Pablo Viglo. Vamos a compartir con ustedes, pero también quiero compartir con ustedes la dicha y la alegría que tuvimos cuando Su Excelencia Monseñor Aldo Cavalli, visitador apostólico, representante del Santo Padre del Papa Francisco y amigo personal del Papa Francisco, además de ser alguien que quiero con todo mi corazón y que considero un gran amigo, Monseñor Aldo Cavalli nos celebró una misa especial al grupo de Fundación Međugorje 2000, cosa que no hace con cualquier grupo en la cual quisimos dar gracias a Dios por los 32 años ininterrumpidos de trabajo que lleva Fundación Međugorje 2000 donde Monseñor Aldo Cavalli mandó una bendición especial a Monseñor Francisco Cano, vicario episcopal, director espiritual de Carlos Manero Cano y también director espiritual de Fundación Međugorje 2000. Bendición que también fue extensiva para todos los amigos y colaboradores que trabajan arduamente todos los días para la Reina de la Paz en Fundación Međugorje 2000. Le regalamos a Monseñor Aldo Cavalli una imagen de la Virgen de Guadalupe que recibió con todo el corazón. Vean estas imágenes en este momento y después de ello comenzamos con el mensaje de María. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Gracias, gracias y gracias. Que haya pedido, nos da la bendición a la Fundación y todos los niños, están muchos y muchos trabajando. Pues, están aquí, algo para la Fundación, mis muchachos que trabajan, 32 años para la Reina. Fundación Međugorje 2000. Un saludo a la Fundación Međugorje, que la Virgen María les acompañe siempre, que el Señor Jesús esté siempre con ustedes, que el Espíritu Santo les inspire, como inspiró la Virgen María y la Iglesia de ustedes. La Virgen María estaba presente cuando nació la Iglesia. Que esté siempre presente en medio de vosotros y de nosotros. Ahora que la Iglesia siempre, siempre se hace nueva. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Lo quiero mucho. Para octubre es un pastel. Sí, lo quiero mucho. Un saludo muy cariñoso, queridos amigos. Soy Carlos Manero Cano, transmitiendo en vivo y en directo desde Međugorje, este 25 de abril del año 2024, el día en que la Santísima Virgen María nos ha dado un mensaje fuerte, duro para la humanidad, pero también lleno de esperanza y de amor, donde nos habla de cómo Satanás está cobrando fuerza por aquellos que no conocen realmente el amor de Dios. Voy a compartirlo con ustedes. Tiene menos de tres horas que fue publicado este mensaje que recibió María Pavlovich en aparición privada en el Magnificat, aquí en Bosnia y Herzegovina. Pero antes de dar a conocer el mensaje, quiero invitarlos a todos con mucho cariño una vez más a que se vengan con nosotros a la 119ª peregrinación que habremos de traer para el 43º aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen María Reina de la Paz. Estaremos durante 13, 14 días inolvidables visitando Francia, Croacia y Bosnia. En Francia visitaremos París durante tres días, obviamente la París cristiana, la París turística, estaremos dos días en Lourdes, Francia, estaremos un día en Versalles y posteriormente viajaremos a Međugorje para estar nueve días con la Reina de la Paz. Este viaje se llevará a cabo, repito, del día 18 de junio al día 4 de julio con el favor de Dios y nos quedan nada más ya 15 lugares. El siguiente viaje será la 121ª peregrinación para el Festival de la Juventud llamado Mladifes en Croata, el Mladifes 2024, que habrá de llevarse a cabo este viaje con el favor de Dios del día 28 de julio al día 9 de agosto. Tres días inolvidables de viaje en los cuales estaremos 11 días y medio completos en Međugorje, cinco o seis días para el Festival de la Juventud con los videntes de Međugorje, con 120 mil personas, más de 1.200 sacerdotes y 100 países que estarán presentes y los otros restantes días estaremos viviendo el retiro espiritual que como siempre lleva a cabo Fundación Međugorje es mil con todo el corazón. Los invitamos también a este viaje. Por favor, comuníquense de inmediato al WhatsApp más 52 55 31 84 80 81. Lo voy a repetir. Más 52 55 31 84 80 81. Escríbanos o llámanos al WhatsApp. De este viaje nos quedan nada más ya 20 lugares. No esperen para la última hora para inscribirse porque siempre sucede que se quedan muchos sin poder viajar con nosotros. Pues bien, queridos amigos, vamos a compartir con ustedes el mensaje que ha dado la Santísima Irgen María este día. Un mensaje sí fuerte para la humanidad, pero que nos sigue dando la esperanza todavía para poder cambiar, para poder lograr que este mundo sea mejor. La Santísima Irgen María hace tres horas ha dado el siguiente mensaje aquí en Voz de Agersegovina María Pablo el 25 de abril de 2024. Nuestra Señora dijo lo siguiente. Mis queridos hijos, estoy con vosotros para deciros que os amo y os animo a orar porque Satanás es fuerte y cada día su fuerza es mayor a través de aquellos que eligieron la muerte y el odio. Vosotros, hijos, sed oración y mis manos extendidas de amor para todos aquellos que están en tinieblas y buscan la luz de nuestro Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Si vemos este mensaje, la Santísima Irgen María, con amor, pero siempre con una mano firme y una corrección de amor y llena de esperanza en la escuela del amor, nos dice ella, queridos hijitos, estoy con ustedes para decirles que los amo. ¿Cuántas veces María lo ha dicho una y otra vez? Si supieran cuánto los amo, hijitos, llorarían de puro gozo. Si supieran que estoy entre ustedes porque Dios, el Padre del amor, lo ha concedido, llorarían de puro gozo. Y lo vuelve a decir otra vez, entiéndalo, mis queridos hijos, estoy con ustedes por amor, porque los amo. Es un amor inconmensurable. María, lo he compartido en algunas ocasiones, no nos ama a todos. No, eso no es cierto. María nos ama uno a uno y es tan grande el amor que guarda su inmaculado corazón, tan grande que no cabe en su corazón el amor por uno solo de sus hijos. Y somos ocho mil millones de hijos de María, tanto los que no conocen el amor de Dios que son los judíos, los musulmanes, los hinduistas, los agnósticos, como nosotros los católicos. Dice ella, estoy con vosotros para decirlos que os amo y para animarlos a orar. ¿Por qué quiere María que oremos ahora con más fuerza y nos anima, nos está impulsando a la oración? Porque Satanás dice, es fuerte y cada día su fuerza es mayor a través de aquellos que eligieron la muerte y el odio. Fíjense la gravedad de lo que está diciendo María. Satanás está agarrando fuerza por todos aquellos de a plano que en este momento eligieron ya la muerte y el odio. Satanás se le permitió tentar a la humanidad por un siglo, lo dijo en los primeros mensajes la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Se le permitió a Satanás tentar a la humanidad por un siglo. Sin embargo, también le dijo, cuando se lleven a cabo y se realicen los diez secretos que ha confiado a los niños de Međugorje, el poder de Satanás será completamente destruido. Iniciadas las apariciones para el año 1983, la Gospa aquí en Međugorje pidió a la parroquia de Međugorje oración, ayuno, penitencia, pidiendo que con estas herramientas y armas de amor que nos daba María fueron desarmadas en ese momento todas, todas las potencias, todo lo que Satanás quería hacer para destruir este plan secreto, como dice Vizky Mankovic, que tiene la Gospa a través de Međugorje. La Virgen María lo dijo después en 1984, Satanás fue vencido, Satanás no pudo acabar con Međugorje porque ustedes respondieron al llamado, porque oraron, porque ayunaron, porque hicieron penitencia y lo hizo ya una vez María y lo seguirá haciendo, porque la Gospa Nuestra Señora es la mujer vestida de sol con la luna bajo los pies, porque la Santísima Virgen María, la principal enemiga de Satanás es con su humildad quien finalmente va a destruir el poder de Satanás viniendo el triunfo del corazón inmaculado cuando los secretos de Međugorje se realicen. Es duro lo que dice María, Satanás está agarrando mucha fuerza por todos aquellos que eligieron la muerte y el odio y quiénes son los que han elegido la muerte y el odio en el mundo entero, entendámoslo todos. Ha dicho Virgen en alguna ocasión, desgraciadamente, más del 80% de las cosas que pasan en el mundo en estos tiempos se está llevando a cabo esa maldad por parte de aquellos que desgraciadamente no conocen el verdadero amor de Dios, los que no conocen el amor de Dios y quiénes son ellos. María no habla de judíos, de musulmanes, de hindúes, de agnósticos, no. Únicamente habla así de sus hijos que no conocen el verdadero amor de Dios. ¿Quiénes decimos conocemos el amor de Dios o creemos conocerlos? Los católicos apostólicos romanos que bendito sea Dios, nuestro Señor nos ha permitido nacer en la iglesia verdadera, la iglesia católica, apostólica y romana y que por cierto es a nosotros los católicos a los que Jesucristo más nos va a pedir. ¿Por qué? Porque es a los que más nos ha dado. Aquí la gospel está diciendo, hijitos, Satanás es fuerte y está agarrando cada vez más fuerza. ¿Qué significa? Que si nosotros seguimos callados, impálidos, sin movernos, sin decir nada, sin orar, sin hacer sacrificios, tarde o temprano Satanás va a agarrar fuerza, no porque Dios quiera que la agarre, sino porque nuestro Señor respeta el libre albedrío en sus hijos. Si sus hijos, tan amados, aunque no lo conocen, siguen dándole poder a Satanás por medio de la muerte y el odio, tarde o temprano Satanás querrá salirse con la suya, pero nosotros sabemos que tenemos la esperanza necesaria y suficiente para que en estos tiempos sea derrotado Satanás. María lleva ya ¿cuánto tiempo? 43 años va a cumplir pidiéndonos a todos una y una y otra vez. Hijitos, oren, oren por favor, los invita a la oración que su propia vida se convierta en oración desde la mañana del despertar hasta que se van a dormir. María no lo ha dicho, hijitos, la oración tiene que ser el centro de su vida y ese centro de su vida los tiene que llevar al verdadero amor, al resucitado, a su hijo Jesús, a la Eucaristía, en donde nuestro Señor Jesucristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es ahí donde quiere María en este momento que lleguemos. Nos está pidiendo María, los vengo una vez a invitar a todos y a decirles que los amo. Les digo que los amo, dice María, y los vengo a animar. ¿Por qué? Porque nos ves animados, porque nos ves sin ganas. Nos está invitando a orar y da una cosa específica y dice algo específico. Quiero que oren porque Satanás es fuerte y cada día su fuerza está siendo mayor. ¿Qué está pasando con los católicos tibios? ¿Qué está pasando con aquellos que decimos que conocemos el amor de Dios? Que estamos viendo que la misma Santísima Madre nos está diciendo Satanás es fuerte, está agarrando fuerza y va a ser mayor y mayor la fuerza. ¿Verdad? Y no tanto porque Satanás tenga esa fuerza sino porque se le está dando la humanidad. Porque la humanidad está queriendo correr a Dios a patadas de este mundo. Porque el año pasado en enero la Santísima Virgen María lo dijo Dios quiere el odio, quiere la muerte, quiere la guerra. La Virgen María lo ha dicho en mensajes últimos que está dando. Hijitos, ustedes no quieren a Dios en su vida. Están creando una sociedad sin Dios. Extiendan por favor lo que está pasando, nos dice la Santísima Virgen María. Repito, Satanás está agarrando más fuerza por aquellos que han escogido y han elegido la muerte y el odio. Ustedes creen que Papá Dios, que la Santísima Trinidad no puede detener a Satanás, no pudiera decir se acabó hasta aquí llegaste porque es criatura del Señor aunque es malo es la criatura, es una criatura, es un ángel caído. En este momento Jesús podría acabar con él pero de inmediato pero no lo va a hacer ¿por qué? Porque está esperando que nosotros hagamos lo que nos pide María porque tenemos que entender como dijo un santo de la Iglesia Católica el que te creó sin ti no te salvará sin ti porque tenemos que entender que de un mal menor Dios va a sacar un bien mayor y ¿cuál es el mal menor? Sí, se llama Satanás que aunque está creando guerras más de 38 guerras vean la guerra tan cruenta en Ucrania vean el salvajismo de los hermanos israelitas allá con los pobres hermanos palestinos asesinando acabando con los niños mutilándolos y es por ello que Satanás está agarrando fuerza porque han escogido ellos y eligieron la muerte y el odio nos dice la Gospa en este mensaje hijitos ustedes sean oración sean ustedes mis manos extendidas de amor para todos aquellos que están en tinieblas y buscan la luz de nuestro Dios que hermoso lo que dice María hijitos yo lo puedo hacer yo le puedo pedir a mi hijo Jesús como le dije mi hijo se le está acabando el vino en las bodas de Caná madre no ha llegado ni el tiempo ni la hora y que le dijo nuestra madre mi hijo si no es ahora cuando es ahora el momento y es lo mismo que en este momento María podría pedirle a Jesús detén a Satanás se está llevando muchos hijos míos pero también Jesús quiere que nosotros lo demostremos y María también quiere cuánto lo amamos estamos con Jesús nada más en las buenas o en las malas también estamos sufriendo la consecuencia del pecado del hombre lo que se está viniendo al mundo la muerte el odio no es porque Dios la quiera Dios no quiso el COVID entiéndanlo fue una creación del hombre Dios no quiso el aborto fue una creación del hombre Dios no ha querido la ideología que está cambiando la mente de varios niños y niñas desde pequeña edad Dios respeta la libertad y desgraciadamente por eso Satanás está agarrando más y más fuerza porque el mismo hombre se le está dando seamos nos dicen nosotros oración pero una oración viva desde que amanece hasta que anochece la oración tiene que implicar testimonio de vida la fe no puede crecer sin la oración como puedo creer realmente que nuestra señora va a vencer a Satanás como puedo realmente creer que ella está ganada la batalla por nuestro señor desde que murió y resucitó como puedo creer yo de alguna forma que María se aparece en Međugorje si no oro yo no tengo fe o no voy a tener fe si no me pongo a orar y vuelvo a repetir el ejemplo que siempre nos ha dado Vitzke en Međugorje la fe no puede crecer sin la oración y explicaba ella que la oración es precisamente como una vasija llena de flores a la cual hay que depositarle y ponerle siempre agua para que esas flores abran crezcan florezcan y se llenen de vida que sucede si esa vasija dice Vitzke no le ponemos nosotros el agua las flores se secan y es lo mismo con la fe ustedes creen que vamos a poder detener a Satanás y ayudar a María si no estamos orando si nos ha dicho María la fe no puede crecer sin la oración ustedes creen que María no quiere o ya quisiera María que terminara este siglo tremendo de tanto odio tanta muerte con 120 millones de abortos por año María quiere ya que pare todo esto y el mismo Evangelio lo dice si estos tiempos no se acortaran quien se salvaría pero María lo está diciendo aquí por favor hijitos sean oración que su vida se convierta en oración y oración significa también dar testimonio de vida testimonio de amor testimonio de misericordia es tener empatía por los demás es sentir lo que siente el otro es transmitir la misericordia de Dios como hacía Santa Faustina que le decía Jesús Señor por favor quiero transmitir tu misericordia que mis manos sean extendidas para dar la misericordia tuya que mis ojos vean con misericordia que mis oídos escuchen con misericordia que mi boca hable de misericordia que mis pies me lleven a donde tengo que transmitir y dar misericordia y que mi amor se convierte en el amor misericordioso tuyo para dar amor a aquel necesitado ¿cuántos de nosotros en este momento sabiendo lo que pasa en el mundo estamos ofreciendo misas por todos aquellos que están sufriendo en las guerras ¿sabes cuántos niños en Palestina están siendo totalmente aniquilados destrozados desmembrados ¿sabes del dolor de estos padres que de pronto están en la casa y cae una bomba y su hijo queda abajo de los escombros ¿te imaginas la muerte y el odio en una guerra ¿te imaginas que Satanás está feliz en este momento por todo aquello y súmale el aborto súmale tanta porquería que ha quedado el hombre y nosotros no queremos cambiar la gospel lo está diciendo por favor hijito se lo suplico sean oración transmita la oración viva la oración vivan lo que dice en el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino pero aquí viene lo más importante entre todo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y estamos viendo que no se está haciendo la voluntad de Papá Dios la voluntad de Jesús la voluntad del Espíritu Santo la Trinidad en este mundo María quiere que transmitamos el amor a todos aquellos para que Satanás se detenga y logremos que aquellos que eligieron la muerte y el odio cambien María lo ha dicho aquí no nada más quiero que sean oración quiero que sean mis manos extendidas de amor para los que están en tinieblas que significa ser mano extendida de María esto significa ser una extensión de esos brazos de Nuestra Santísima Madre ser una extensión del corazón de María ser una extensión de todo lo que nos ha enseñado en Međugorje lo dijo ella hijitos le dijo a Mirjana lo que comencé en Fátima lo voy a terminar en Međugorje ayúdenme a poderlo terminar bien que es lo que queremos que Satanás acabe de agarrar a más personas los acabe de idiotizar y que haya más muerte más odio al grado que se cree inclusive Dios no quiere una tercera guerra mundial estamos dándonos cuertas de la fuerza que está agarrando Satanás por tanto presidente que está siendo tarugadas gastando en armamento por negocios por porquerías por tanta gente que está manipulando la verdad que está manipulando la información por intereses personales políticos queriendo crear un nuevo orden un nuevo orden para el mundo entero que es lo que queremos nosotros en este momento que no nos estamos dando cuenta queridos amigos de que está parecer ganando Satanás en este momento para muchos pero es cierto lo sabemos desgraciadamente el bien no hace tanto ruido como el mal el mal impregna llena de porquería y de miseria esta humanidad que ya navega en esta inmundicia de pecado sin embargo también muy calladamente y muy bajita la mano muy calladitos aquellos que queremos seguir a María seguimos luchando y amando y perdonando María quiere que seamos manos extendidas de amor una mano extendida de amor ayuda al necesitado una mano extendida del amor cura las heridas del necesitado del enfermo una mano extendida del amor lleva la misericordia a quien la necesita y lo perdona todo si esa mano llena de amor lleva el amor es porque el amor mismo habita en ese momento en su corazón y estado presente por tanto están ahí Jesús y la Santísima Virgen María hijitos dice ella sean oración y sean mis manos extendidas de ese amor para todos aquellos que están en tinieblas y buscan la luz de nuestro Dios la Gospa no nada más nos habla ya en este mensaje de aquellos que no conocen el amor de Dios está también diciéndonos hijitos hay una reacción también positiva de la humanidad hijitos hay algunos que están en tinieblas sí pero no se han decidido ni por la muerte ni por el odio están indecisos están buscando en este momento la verdad están queriendo buscar el consuelo están queriendo buscar el amor y es por ello hijitos ellos los necesito están en tinieblas y tú eres luz en este momento para ellos porque ellos están buscando la luz de nuestro Dios la Santísima Virgen María dijo en algún momento a María Pablo y que hace dos años María le dijo a la Virgen María a María Pablo yo estoy prendiendo millones de lucecitas en el mundo entero millones de luces que habrán de llevar la luz al mundo entero y que prepararán al mundo para el triunfo de mi corazón inmaculado y por tanto hasta la segunda venida del Señor en ese momento María Pablo le pregunta Santísima Madre ¿quiénes son esas millones de lucecitas que estás prendiendo en el mundo entero? quiero que me diga Santísima Madre dijo ella cada uno de mis hijos que ha venido a Međugorje cada uno de mis hijos que aunque no ha venido a Međugorje pero vive su Crishevak vive su Pósbordo vive su Viacrucis en su propio hogar haciendo lo que les he pedido en Međugorje todos ellos serán luz para los demás ¿qué pasa con la humanidad? María lleva 43 años perdón que lo diga queridos amigos a todos ustedes al día de hoy menos de 120 millones de peregrinos en 43 años hemos venido a Međugorje somos 8.300 millones de seres humanos ¿por qué al menos 4.000 millones no han estado presentes en este lugar? ¿por qué no estamos transmitiendo en todas las televisoras del mundo entero el milagro de milagros? María lleva 43 años pidiendo un cambio entiéndanlo en México la iglesia se apareció 5 veces 4 a Juan Diego y una a Juan Bernardino en Lourdes Francia fueron 12 apariciones a Bernardita Subiru a Santa Catanella fueron 18 veces tuvimos Akita Japón donde la gospa se apareció o lloró y lágrimó más de 101 ocasiones lágrimas de sangre y lágrimas normales y dijo hijitos conviértanse los castigos no tendrán precedente en el tiempo será peor que el diluvio un fuego caerá sobre esta tierra aniquilando a gran parte de la humanidad si no hay conversión y tenemos también que la iglesia se apareció en Kibejo Ruanda y lo advirtió habló del genocidio que iba a haber en ese lugar y aquí lleva 43 años que va a cumplir María la pregunta tan cruenta y tan dura ¿de qué tamaño habrán de ser los acontecimientos futuros para la purificación de este mundo? ¿por qué María para qué lleva tanto tiempo? nunca se había dado esto pero María sigue con todo su amor y nos lo está advirtiendo hijitos por favor entiéndalo Satanás está agarrando mucha fuerza tienen ustedes que estar más fuertes que todos aquellos que han escogido la muerte y el odio María no quiere que agarres una pistola una metralleta una bomba atómica no quiere que agarres el arma de las armas que tenemos que es el santo rosario con la oración y con el ayuno podemos detener una guerra podemos suspender las leyes de la naturaleza ella está con nosotros y nos dice otra vez que nos ama nos dice hijitos anímense por favor quiero que sean mis manos extendidas Satanás está haciendo cada vez más fuerte que no lo están viendo por el amor de Dios hijitos están viendo ya la tempestad han sembrado ustedes puros vientos y están cosechando tempestades pero ustedes mis queridos hijos los que me aman y aman a Jesús ustedes yo les quiero pedir hijitos sean oración sean esas manos extendidas de amor para todos aquellos que están desesperados y están buscando la luz de Jesús no pide María más que tener empatía ver por los demás aprender a compartir con los demás ser testimonio de amor de la Virgen María ser su mano extendida Satanás piensa y cree que ya nos tiene agarrados se le ha olvidado que Jesús ya lo venció y que la mujer más humilde más sencilla aquella que vino a ocupar aquel lugar de aquel ángel caído luz bella ahora la estrella de la mañana la estrella la aurora de la mañana la Santísima Virgen María será quien lo va a vencer pero tenemos que ayudarle a la Virgen María lo vuelvo a repetir ella se lo puede pedir a Jesús pero también ella quiere que le demostremos a ella con hechos el amor que le tenemos a nuestra madre a ella misma a Papá Dios a Jesús a la Santísima Trinidad ayudemos en este momento por favor todos a que María esté contenta ayudemos lo dijo Nancy en el video si lo vieron el día de ayer lunes vean ese video tan hermoso de Nancy donde a través de Nancy nos habló la Santísima Virgen María tienen que entender que Međugorje es el corazón de María para el mundo entero que venimos millones de personas a este lugar porque hemos creído porque tenemos esperanza en un futuro mejor porque no estamos confiando en el hombre sino en Dios porque quiero que sean ustedes los apóstoles de mi amor la Virgen María nos ha nombrado apóstoles de mi amor apóstoles de los últimos tiempos ayudemos a la Virgen ayudémosla antes de que sea más tarde y de que Satanás haga de fuerza y esté sin control Dios no quiere el mal para nosotros pero traten de razonar si con cinco apariciones los mexicanos somos lo que somos todos guadalupanos imagínense con más de 15.800 apariciones en el mismo lugar las últimas apariciones de ella dicho en la historia de la humanidad para preparar el triunfo del corazón inmaculado lo que dijo también a Miriana lo que comencé en Fátima lo voy a terminar en Međugorje y está por terminar de qué tamaño habrá de venir con los diez secretos lo que Papá Dios tiene que mandar para purificar el mundo ayudemos a María tengamos la esperanza no estemos pensando en lo que va a pasar o va a suceder no es el solo por hoy solo por hoy voy a amar solo por hoy voy a ser hermano extendido en María solo por hoy voy a acumular solo por hoy voy a rezar y esto será día a día para que no sea un solo por hoy sino un siempre eterno porque estamos ganando y el cielo desde aquí ha dicho Vizca desde aquí en la tierra vas preparando tu cielo tu purgatorio tu infierno y esto lo vas a extender para la eternidad estemos como esas vírgenes con las lámparas encendidas María lo está pidiendo una vez más hijitos por favor estoy con ustedes se los recuerdo para decirles que los amo que amor más hermoso de una madre que viene y lo dice que 15 mil 800 veces se ha abierto el cielo nos viene a decir los amo y ahora te vengo a animar una vez más porque Satanás mi enemigo es fuerte está agarrando mucha fuerza porque tú estás dormido porque tú no quieres despertar porque estás dormido en un letargo y piensas que lo tienes todo ganado seamos pues esa oración y mano extendida de amor de María para los que están en tinieblas que ahorita están buscando cómo encontrar a Jesús hablemos de Jesús con el testimonio de vida y de amor que deberemos dar siempre sobre todo nosotros que si decimos conocer el amor de Dios queridos amigos agradezco que hayan escuchado esto que hemos compartido aquí en Međugorje quiero compartirles a todos esto y que lo transmitan a los demás díganles a todos todavía hay esperanza no están perdidas las cosas ni en México con lo que viene en junio ni en América Latina ni en Estados Unidos ni en el mundo entero eso es lo que nos quiere hacer creer Satanás que ya está todo perdido y está equivocado estamos equivocados y lo estamos pensando la victoria está ganada son las últimas patadas de Satanás y entre más se acerca el triunfo del corazón inmaculado Satanás más se va a enojar pero porque la humanidad se lo está permitiendo el que te creo sin ti no te salvará sin ti díganse a todos amigos si este audio y video que has escuchado ha tocado a tu corazón y lo quieres compartir con todos quiero invitarlos por favor a todos primero a que se suscriban al canal de Međugorje con Carlos Manero Cano quiero que nos regalen les pido un like y activen la campanita de notificaciones por favor suscríbanse al canal y queremos compartir la dicha nos acaban de entregar ya la placa de 100 mil suscriptores algo padrísimo ya somos 107 mil suscriptores en el canal está creciendo el canal de 2000 a 3000 personas por semana es algo grandioso María bajita bajita la mano en silencio va creciendo en el amor lo han comentado aquí los sacerdotes estuve con José Oraldo Cavalli me ha dicho Carlitos sigan adelante esa forma silenciosa en que trabaja la fundación sin hacer tanta expectativa sin hacer cosas extraordinarias sigan en la sencillez sigue trayendo peregrinos a Međugorje como te encargó la Santísima Virgen María llena de amor el corazón por encargo de María de todos aquellos que no conocen el amor de Dios y tráelos a Međugorje por favor queridos amigos si ustedes quieren venir a Međugorje y vivir la experiencia verdaderamente como debe vivirse en Međugorje la experiencia del amor vénganse con nosotros los vuelvo a invitar una vez más antes de que se vaya a la GOSPA 119 peregrinación para venir al 43 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen María habrá de llevarse a cabo esta peregrinación del día 18 de junio al 4 de julio para estar presente en el 43 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen María Reina de la Paz así mismo los invitamos a la 120 peregrinación al Mladi Fest o Festival de la Juventud 2024 que es la serie número 35 para que nos acompañen estaremos presentes en este viaje del 28 de julio al día 9 de agosto estaremos 11 días inolvidables en Međugorje viviendo el Festival de la Juventud jóvenes de corazón no es la edad son jóvenes de corazón lo que quieren marir en este lugar para llevar la luz al mundo va a llegar el día en que tendré que decirles ya no podemos ir a Međugorje se acabó la oportunidad y como dijo un día Juan Pablo II si supieran realmente la gracia que recibes por ir a Međugorje la conversión total de toda tu familia que hasta el más terco y más testarudo de tu casa se va a convertir si supiéramos esto estaríamos viviendo en Međugorje comunícate por favor urgentemente o escríbenos al WhatsApp más 52 55 3184 80 81 lo voy a repetir más 52 55 3184 80 81 vengan desde México de cualquier país pueden viajar en el penúltimo viaje viajaron de ocho nacionalidades fueron de Perú de Colombia de Argentina vinieron también de Ecuador vinieron de Estados Unidos de Alemania de España de México ahora en este viaje que estamos actualmente tenemos gente de Colombia gente de Perú tenemos gente de Estados Unidos gente de Costa Rica vengan a vivir el viaje con nosotros no tienes que ir hasta México para viajar con nosotros a Međugorje llegas directamente allá o el punto de reunión y de ahí inicias el viaje con nosotros un saludo muy cariñoso para todos Dios los bendiga y atentos ya a los resultados del primer sorteo anual 2024 de un viaje todo pagado para Međugorje para el Festival de la Juventud sorteo que se llevará a cabo el día 10 de mayo de este año 2024 gracias a todas las personas que han adquirido su boleto ya tendremos los resultados para el día de mayo para que lo busquen en las redes sociales y también invitarlos ya que a partir del 15 de mayo comenzamos a vender los boletos para el segundo sorteo anual 2024 de un viaje todo pagado para el mes de noviembre donde estaremos en Roma en Asís con Carlito Acutis estaremos en Međugorje visitaremos Italia Croacia y Bosnia compren sus boletos a partir del 15 de mayo un saludo muy cariñoso Dios los bendiga y un fuerte abrazo es lo que se mueva dentro de tu corazón se siente aquí 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 el Espíritu de Dios se siente aquí si los ángeles del cielo alababan al Señor el Espíritu de Dios se siente aquí se mueve aquí se mueve aquí el Espíritu de Dios se mueve aquí si los ángeles del cielo alababan al Señor el Espíritu de Dios se mueve aquí prepárate para que sentas prepárate para que sentas prepárate para que sentas en el Espíritu de Dios déjalo que se mueva déjalo que se mueva déjalo que se mueva dentro de tu corazón Se siente aquí se siente aquí se siente aquí se siente aquí el Espíritu de Dios se siente aquí si los ángeles del cielo alababan al Señor Que el Espíritu de Dios se siente aquí 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 Jesús, adoramos Jesús, adoramos Jesús, adoramos Jesús, adoramos Jesús, adoramos Jesús, adoramos Jesús, adoramos